Mareada por la ilusión De ver al mundo sobre sí No le importa si lo blanco se le oscureció Parece feliz De Revista Subestada nosotros nos conectamos con la obra de Raimundo Allá por 2003-2004 Un compañero que hoy en día colabora externamente, Jaime Bariano Se contactó con Juana y con los realizadores de Raimundo, Virna y Ernesto Y a partir de ahí entendíamos que la obra de Raimundo Silenciada por muchos, pero muchos años Y olvidada por muchos siniestras también Tenía que tener un lugar de preponderancia Veíamos que por aquellos años también estábamos investigando Sobre la vida de Fabián Polosecchi Y a pesar de que lo de Polo también era muy reciente Su fallecimiento y su salida del aire Eran como que había determinados géneros y determinadas temáticas Que parecía que no podían tocar Sino que la televisión no se permitía Entonces la obra de Raimundo Impacta de entrada Con aquellos cortos que hicieron con el cine La Base En la cual Juana también participó Pero fundamentalmente como su película Que lo demuestra como un gran cineasta Y hace que también posiblemente Solo haya costado la vida Y no se lo hayan perdonado a las triple A Que son los traidores Donde claramente él Con muchos actores Y una producción la verdad que importantísima Para la época logra demostrar Cómo era el mecanismo de la burocracia sindical Para poder arreglar con la patronal Y a partir de eso Que los obreros de aquellos años Y los actuales no sean beneficiados Entonces la obra de Raimundo siempre rondó Editamos en su momento algunos DVD En conjunto con Juana Como para mantener la obra Y posteriormente llegó esto Una gestión del Inca Que intentó restaurar las ediciones Ahora en un ratito vamos a mostrarle La caja que editó Y que vamos a donar acá a la biblioteca Donde están restauradas todas sus películas Pero que solamente están destinadas Para instituciones sociales No están a la venta Pero bueno, los compañeros calculó Que en algún momento harán algún ciclo Para poder pasar la obra completa Que es importante Y en varios lugares lo están haciendo Entonces la obra de Raimundo Como decía Siempre estuvo al lado nuestro Dando vueltas en cada lugar Donde podíamos pasar a los traidores O se podía pasar alguno de los films Tan emblemáticos como Me matan si no trabajo Y si trabajo me matan Y cuando nos enteramos De este proyecto del Inca Y de la salida del libro Que tenía una Lo lindo de la salida del libro Era que aparecía por fin La vida de Raimundo Relatada por Juana Y muy bien contada por Cintia Que logró tener ese ritmo Para contar la historia Que sea en primera persona Pero que a la vez no pierda la objetividad Y que no pierda lo que es El contexto histórico Y está muy bien ordenado Entonces surgió la idea De que ese libro tenía que salir Que tenía que poder conseguirse Los estudiantes La gente de la calle Los obreros Para que sepan Cómo se combatió la burocracia sindical Y decidimos editar el libro en conjunto Que en pocos meses Nos pusimos de acuerdo Y bueno Logramos editarlo Para los 41 años De la desaparición de Raimundo Y hoy en día ya es Bueno, ya está Para que todo el mundo pueda acceder Y conocer la vida De una persona importantísima Para el cine documental No por casualidad El 27 de mayo Está conmemorado Desde hace unos años Como el día del documentalista En relación a la fecha De la desaparición de Raimundo Así que Bueno, los dejo con Cintia Les agradezco a todos A la biblioteca en particular Por siempre apoyar Todos los emprendimientos De su estado Es que Como les comenté recién Fue una película Que hice en medio De la escritura de este libro Que llevó 5 años O sea Como Juana vive en Nueva York Yo tuve que viajar En el 2011 Y después en el 2014 Y quedarme con ella Durante 3 meses Conviviendo Y haciendo un largo Reportaje Profundo Reportaje A la par Que trabajaba Con el archivo De Raimundo Un archivo Que consistía En carpetas Muy bien ordenadas Así las dejó Raimundo Con cartas Guiones De Películas Papeles De todo tipo Contratos De venta De películas Un material Riquísimo Que él Como parece Que era bastante Obsesivo Del orden Dejó carpetas Con el nombre De cada película Donde estaba Todo el material Su hermana Greta Y Juana Se encargaron De mantenerlas A salvo Durante tantos años Y la verdad Que cuando yo llegué A ese material Estaba prácticamente Como lo había dejado Raimundo Había inclusive Cartas de papel De avión Que había que tener Mucho, mucho cuidado Para cartas Un intercambio De cartas Con Fernando Birri Cosas que eran Una joya Realmente Entonces bueno Quiero un poco Rescate el espíritu De aventura De Raimundo Es como La vida Como una aventura Realmente Raimundo No No se tomaba Digamos Muy en serio La vida En el sentido De decir Este No se Hay que tener Responsabilidades Hay que quedarse No se En la casa Con la mujer Y el hijo Él por más que tenía Su mujer y su hijo Viajaba Y viajaba Y viajaba Y se iba A recorrer Europa O a recorrer Asia Y a encontrarse con gente Y a ir a festivales Y también Intentó hacer una película En Argelia Sobre la revolución Proyectos maravillosos Proyectos muy ambiciosos Generalmente Tenía Raimundo Entonces Este personaje Que es Raimundo Glazer Que nació En una familia Judía Progresista Una familia Muy ligada Al teatro Yves Al teatro En Yiddish Con padres Actores Que actuaban Hasta la madrugada Y él se quedaba Con su hermana En la casa En esa casa Donde se respiraba Cultura Se respiraba Libros De Bertolt Brecht Ese teatro Música Rusa Había una Digamos Una valoración De la cultura Muy grande En esa casa Que él seguramente Mamó Como así también Un antiperonismo Muy fuerte Que también Un poco Esa crítica Tremenda Que hace Raimundo Especialmente En los traidores También uno puede Encontrar las raíces En ese hogar Entonces Bueno Ustedes se van a encontrar En el libro Con un libro Como les digo Prácticamente de aventuras De un hombre De un hombre Que en 10 años de vida Porque su primer película Es del año 63 La última película Es del año 74 Dejó una Una obra impresionante O sea Yo creo que El hecho de que La dictadura Lo haya desaparecido El 27 de mayo De 1976 O sea Un par de meses Después del golpe de estado Habla a las claras De que tenían Muy claro Justamente Que Raimundo Era un líder Que Raimundo Era el líder Del cine de la base Y de un grupo de gente Que tenía ideas políticas Muy claras Que sabían A dónde iban Y que sabían El cine que querían hacer Y la transformación En la realidad En la política Que querían hacer O sea Raimundo Creía profundamente En la revolución socialista Y era miembro Del PRTR Y digamos Todo su cine Él tenía una frase Que es bastante Significativa Que dice Me importa más La revolución Que el cine revolucionario O sea Él realmente Pensaba su cine En función De una transformación Profunda De la Argentina ¿No? Entonces bueno Desde el PRT También desde el FAS El Frente Antiimperialista Y por el Socialismo Él hizo una tarea En el área cultural Muy muy grande Aunque no siempre El partido Estuvo de acuerdo Con sus decisiones ¿No? Porque Imagínense que La película Los traidores Del año 74 Que habla de la burocracia sindical De la historia De un burocrata sindical Termina Lamento contarles el final Supongo que ya todos lo vieron Pero el que no lo vio Termina con un burocrata sindical Acribillado Por trabajadores Que conforman una célula ¿No? Una célula que Que quiere tomar el sindicato Entonces Ese final No le cayó muy bien Al partido Porque Decían Bueno No No es lo que nosotros queremos No pensamos que la solución Para la burocracia sindical Se acribillara Al burócrata ¿No? Pero esto sucedía En medio Sucedió En medio Del asesinato de Rucci Después del asesinato De Bandor Y de Alonso Por lo tanto Lo que estaba retratando Es algo que estaba sucediendo En la sociedad ¿No? La película Digamos Es muy inteligente En el sentido De que deja librado Al espectador Pensar Si cuando se habla De asesinar A un burócrata Es algo Literal O tiene que ver Con Hacer algo Para que Para que los obreros Tomen los sindicatos Para que sean sindicatos En manos de los trabajadores ¿No? Entonces Bueno Esta riquísima obra De Raimundo Está recorrida En este En este libro Y como les comentaba Cuando estábamos terminando De escribirlo Nos llega la noticia De que el Instituto de Cine Estaba Estaba Interesado En editar el libro Y además Restaurar la obra Completa De Raimundo Gleiser Bueno Fue una sorpresa Enorme Esto fue La presidencia Del Inca De Lucrecia Cardoso Y fue realmente Una maravilla Realmente Estar terminando Un libro Con semejante Investigación Y que digan Bueno Ya está Terminalo Porque te lo editamos Me dieron un deadline Que casi me muero O sea Me dieron dos meses Para terminarlo Yo no dormí Durante dos meses Pero tuve una Correctora Espectacular Que me ayudó muchísimo A terminar este trabajo Y después el Instituto Hice un trabajo increíble Que después lo vamos a ver Una edición de lujo Con papel Ilustración Fotos a todo color Una maravilla Que nadie podría pagar Realmente Solamente El Estado El Instituto Puede hacerlo Y lo que es más importante Es la restauración De la obra completa Y esto se realizó A partir de las copias En 16 milímetros Que tenía Juana Zapira En su casa En Nueva York Ella tenía En su En su armario Donde guardaba Las toallas Y las sábanas Atrás de las toallas Y las sábanas Estaban las latas ¿No? Así era la cosa La cuestión es que Ella las guardó Y bueno Con la esperanza De que alguna vez Se pudiera Restaurar esa obra Y un día Llegó la Oportunidad ¿No? El consulado argentino Dijo Vamos a pasar A buscar las latas Las vamos a enviar A la Argentina Sin el color Con el Inca Van a restaurar Cada una De las películas ¿No? Eso fue posible Gracias a una decisión Política Y bueno También con Con una apertura Digamos Del Inca Bastante importante Porque Digamos Raimundo Gleiser Quizás no era un personaje Que uno podía esperarse De interés Del Inca Por supuesto Que Raimundo Gleiser Es lo suficientemente importante Para que esto suceda Pero al ser Antiperonista Un montón de cuestiones Sorprendí un poco Bueno Nada Genial Que lo hayan hecho Por supuesto Que Raimundo Era alguien Que luchó A partir de su cine Por la liberación Desde su punto de vista Así que Reconocer Que Raimundo Gleiser Es parte Del cine Que hay que rescatar ¿No? De esa tradición Hay muchos directores De cine Que hoy hacen cine Que les fue Dificilísimo Acceder a las películas De Raimundo Porque no había forma O sea Yo misma recuerdo Haber visto Como hoy vimos aquí Cuando yo vi La tierra quema Y ocurrió Un gualfín En un cineclub De barrio Cuando era adolescente Y recuerdo Haber visto Esas películas Y que me quedaron Me impactaron De una manera Muy especial ¿No? Y pensar que uno A veces Piensa Este tipo De proyecciones De repente Somos un grupo Pequeño Aquí Hace mucho frío Etcétera Pero realmente Pueden generar Un cambio enorme En una persona ¿No? Ver una película Que realmente Cambie la idea De realidad Que uno tiene ¿No? Y eso a mí me pasó Eso a mí me pasó En ese momento Uno podía ver Las películas Solamente En un cineclub De barrio En una mala calidad O un amigo Le podía pasar A un VHS Fue una película De Raimundo Era la única manera Y así surgió En mí Bueno Con los años La necesidad De conocer más De aquel director Que imagínese Estamos hablando De mediados De los años De los 90 Lo que se sabía Era que era Un desaparecido Eso era lo primero Que surgía Cuando uno preguntaba ¿Quién es Raimundo Blazer? ¿No? Un par de fotos No sabía nada más No había mucho más Y hoy ya tenemos Otro libro Un libro anterior Que salió en el año 2000 Que se llama El Cinequema No sé si alguno lo leyó De Fernando Martín Peña Y Carlos Ballina ¿De Editorial? No, no De Editorial de la Flor De la Flor Es el libro Muy importante Es el libro Del año 2000 Y después En el año 2003 Se estrena El documental Raimundo De Virna Molina Y Ernesto Ardito Esas fueron Las dos películas Que nos abrieron Un mundo Acerca de este realizador Y que a mí Me inspiraron muchísimo Yo lo tomé Como digamos Un punto de partida De inspiración enorme Para hacer este trabajo Y bueno Y yo Por lo menos Puedo decir que Por lo que a mí Juana me dice Está muy contenta Con el libro Porque ella logró Plasmar Después de mucho tiempo Esas memorias Que quería dejar plasmadas Y que ella siempre Tenía esta idea De ¿Qué va a pasar Con esta historia Que yo tengo en mi cabeza Que yo viví ¿Cómo voy a poder Pasarla A las nuevas generaciones? ¿Dónde va a quedar? Así que ella está Muy feliz De que el libro Se haya concretado Está muy feliz Con la edición De Sudestada Y que bueno Finalmente ahora El público Pueda acceder A este libro Se puede conseguir En kioscos Se puede conseguir En librerías Y también por la web De Sudestada ¿No? Estamos recién Arrancando con el libro Lo tenemos en las manos Hace dos semanas Así que muy poquito tiempo Y por eso Como que él también Creo que por su carácter Revolucionario No le importaba ¿No? Claro Le importaba menos Le importaba más Dejar el legado Dejar ese final Esa película El conflicto Entre el hijo Y el padre El surrealismo Nuevo Revolucionario Claro Bueno Yo creo que Raimundo Tenía Tenía una pasión Muy grande Por el cine Y tenía una Una urgencia Por hacerlo ¿No? Porque lo que cuenta Juana en el libro También es que Los traidores Es una película Muy compleja Tiene Tiene Más de 100 personajes Tiene Locaciones Como el hipódromo El cementerio La Chacarita O sea Había que hacer Unos rodajes Digamos que Para hacerlos De forma clandestina Era muy difícil O sea Había que hacer Entrar un caballo blanco A la Chacarita Pero clandestinamente O sea Entonces Raimundo A mí me parece Que algo que es muy interesante Es que Raimundo Hacía cine independiente Cine clandestino Pero No por eso Hacía Pequeñas películas O cine ambición O sea Realmente eso No No lo coartaba A él Él se armaba De un equipo Que le conseguía Digamos que lo seguía Que estaba de acuerdo Ideológicamente Con la película Aunque él No daba el guión A la gente O sea No había un guión De los traidores Que se le daba A los actores Como muchas Muchas veces se hace Sino que Se iban escribiendo escenas Pero Álvaro Melián Y Raimundo Gleiser Tenían perfectamente Claro La película Que querían hacer ¿No? Yo creo que Raimundo Sabía Lo que se estaba metiendo Es algo que uno Es algo que uno puede Conjeturar Pero yo creo que Él tenía Un diagnóstico De la realidad Muy lúcido Por eso cuando Llega el golpe de estado Raimundo no estaba En la Argentina Estaba en Nueva York Y su productor le dice No vuelvas No vuelvas Porque es muy peligroso Fijate lo que pasó En Chile Es muy peligroso Que vuelvas Y él le dice Bueno no Yo voy a volver Pero me voy a cuidar Entonces él Aquí tenía a su mujer A su hijo A sus compañeros Y se quedó con ideas De hacer cine De hacer cosas Y digamos que Por lo que yo pude ver Él estaba semi-clandestino Porque la última vez Donde se lo ve Es en el sindicato De la industria Cinematográfica O sea Él va al sindicato A SICA A sacar un turno médico Entonces no estaba clandestino O sea No estaba del todo clandestino Solamente había dejado Digamos Su casa Momentáneamente Yo creo que era una persona Con muchas agallas Y con una claridad Acerca de lo que quería Ser muy grande Quizá no No Lo que pensó Es que la dictadura No era No era Lo brutal que fue Quizá pensó Que le iban a dar unos golpes Le van a tener En unos días Y le van a alargar Dispare Ganas de ver películas De leer el libro De saber más De Raimundo Y bueno Quedamos en contacto En las redes sociales Si quieren buscar Compañero Raimundo Y si quieren contactar A Juana También la pueden contactar Que es muy Buena onda No pudo venir hoy Porque no se sentía bien Pero Pero está disponible Para lo que ustedes necesiten Así que bueno Gracias Gracias Muchas gracias